Ante los disturbios, el presidente Andrés Manuel López Obrador se solidarizó con las madres y padres de los 43 jóvenes y envió un mensaje en el que reconoció que las indagaciones se complicaron y continúan enredadas. También sostuvo que su gobierno hizo todo lo posible por encontrarlos, pero que el gobierno de Claudia Sema seguirá trabajando en el caso para que no quede impune. ¿Qué le parece? Que les quede muy claro, se los digo de manera sincera, con todos mis sentimientos, no hay impunidad para nadie. Hicimos todo por encontrar a los jóvenes y a nadie se le protegió, queríamos saber todo. Se complicaron las cosas, están enredadas, complicadas por intereses, pero la verdad siempre se abre paso y la justicia tarda pero llega.